¡Persona! Hazles un truco. ¿La magia? ¿Cómo haces magia? No, 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 no. ¿Es aficionado a la magia? Yo soy el apasionado. Yo lo quiero dejar todo para dedicarme a esas cosas. Mira, Antonio. Escucha, yo de pequeño... En realidad lo que le falta es el cubilete. Alguien se lo ha quitado, alguien se lo ha quitado. Yo de niño quería ser mago. Y yo me compraba en la feria de mi pueblo, me compraba libros de magia. Había Fred Norman, puede ser que es un mago de los años 70 o por ahí. No sé, me ha venido ahora ese nombre. Me compraba libros y diciendo me lo había empollado esto bien y voy a dejar flipados a mis colegas. Y como era... Yo siempre era una persona que quiere tener las cosas para allá. Y entonces me lo leía dos veces y decía... Yo creo que ya lo sé. Y luego lo hacía, tío. Lo hacía fatal. Y los chavales decían... ¿Para qué no lo hace bien? Y sale mal. Pues... Pero alguno tiene que saber que te salga bien. La derecha mediática, la derecha tal... No, no, no. Alguien tiene que saber que te salga bien. Mañana Cayetana sale dándote toda la acera diciendo mago de mierda... Y ese mago de mierda es el que habla en las mañanas de la sexta. Así está este país, tal... Pero dándoos algo, algo... Tengo que concentrarme. Uno sencillito. Piénsatelo. Uno que sea sencillo, de moneda... A ver... Si has traído sudaderas, porque traes cosas guardadas. De monedas. Yo he preparado. Me he traído sudaderas porque traes cosas guardadas. Tengo monedas aquí, eh. Tengo monedas. El del serrucho. Cuidado, cuidado. El del serrucho. El del serrucho. Te sale bien casi siempre. Más lo será. Yo siempre llevo un montón de cosas en esto. Aquí tengo así. Ah, mira. Un euro... A veces no me sale, eh. ¿Hay cámara o no hay cámara? Ferreira es un euro. El problema es que yo pienso que... Magia es orden en el caos. Entonces tengo que intentar... Yo vivo en el caos. Poner orden en mi mente. Y luego... Voy a hacerlo muy despacio. Necesito a Julián. Vale. Estoy aquí. Lo digo porque mente superior domina mente inferior. Muy despacio. Vale. Dos monedas. A ver. Dos monedas. A qué cámara va. Le digo a un político. ¿Ves esto que estás haciendo? Arriba hay cámara. Se ve, se ve. Se está enfocando. Ahí están las monedas. Ahí, ahí. Dos monedas. Lo voy a hacer muy despacio. El iPad. Ah, mira, mira. Un euro y cincuenta céntimos. Espera, Antonio. Mira, que tenemos una cámara y todo... El problema de la magia... No, es que tenemos un iPad que podemos grabar. Claro, mira. Vale. Ahí se está viendo. Lo voy a hacer muy despacio. Bien. Un euro cincuenta céntimos, ¿vale? Sí, sí, señor. Eh... Si necesito... Un pelín de silencio. Vale. ¡Callaos la boca, hostia! Voy a hacerlo muy despacio. Muy despacio, muy despacio, muy despacio. Cuidado, güey. Antonio, has dado un infarto. Te asustan. Y ahora... No, no puede ser. ¡No puede ser, Antonio! ¡No! De todas maneras... Nunca había visto magia tan cerca, tío. En la magia, eh... Como en la política, eh... Y en el periodismo... Lo fácil es hacer desaparecer a alguien. O algo. Lo importante es hacerlo aparecer. Hostia, en mi bolsillo. No me digas nada. Yo he pensado, digo... El sitio más difícil donde puede aparecer de nuevo el euro... Si es que aparece, a veces no me sale, eh. La bandera. No. Es que la bandera podéis pensar... Lo ha cogido Julián cuando ha dicho... La capucha. Luego le podéis preguntar cuando ha dicho... Hazlo de monedas. Yo no sabía que me iba a accionar eso. Encima... Debajo de mí. ¿Cómo? ¡Está aquí el euro! ¡No te puedo creer! ¡Ja, ja, ja! O sea... O sea, eh... Impresionante. O sea, eh... Antonio, ¿qué coño haces presentando a Rojo Vivo? Claro, eso sí. ¿Qué haces ahí? Claro, tío, dígate otra cosa. Yo estoy de jurado con Talent. ¿Yo te voy a dar el sí? Según entres. Según entres. ¡Vamos!